que tienes un trabajo importante y un trabajo muy claro el mensaje más claro es credibilidad si te creen todos serán contigo y eso es para mi fundamental entonces el sargocismo va a estar siempre unido pero si tu haces que crean lo que estéis haciendo yo ya lo sabe que no hace gracias a las instituciones